Comenzamos aquí en un vídeo... ¡Hablo más! Aquí está mi amigo ¡Saluda! ¡Habla mucho! ¡Como te lo digo! ¡Hola! ¡Suéltame un auto! ¡En busca creo! ¡Hola! No sé dónde jugamos el... Eh... Tú no... No jugaste un partido Juegan... Contra el... ¿Jugaré? ¿Tres? ¡Contra el Liverpool! ¡Esperd! ¡Es que te lo... ¡Ese! También... Aquí está porque yo... Lo mataste aquí... Lo mataste aquí... Ponle... De frente... La última... Que está con un balón... Tirando... Ahí... Ahora pon... La primera... Ponle... Ponle... Ya la primera... Es... have up la red... ¡Venga! Ponle... Vamos a mover... ¿Tienes un balón... Vamos a ver... ¿Qué? Lo tengo atrás... ¿Qué? ¡¿Dónde tengo atrás? ¿Lo tengo atrás? Todavía no Todavía no Ahora hemos crujado Un gran gran Es tan grande Un gran gran Cuánto Cuánto sea Puedo ver el partido Poder jugar Poder jugar 0-0 Patio Blanco Está jugando contra Liverpool Contra Liverpool Un cuadro que no Hable un penal Te llenen loco ¿Quieres que juegue? No Es que alguien no te enojas Si te hacen una falta Puedo patearla Si te hacen una falta puedo patearla Si te hacen una falta Soy muy bueno de patear Mira, ay, soy muy bueno para que hoy falte, un día cometí un gran gol haciendo tipo un gol olímpico, pero estás... ¡Pero es rey! Se toque, pero es un toque. Casi gol de cabeza. ¿Estás de jugo frito o qué? No, casi. Salgo un trancadísimo. Fuera. Se fue fuera. No des tanto. ¡Patee el arco! ¿Es que pasa? Sí, me hace una trancadija. ¿Viste? Tiene un balón, sabes lo que haces. No tienes que perder ese par... ¡Ese estuvo! No, no des toques tan fuerte, sino no entra el arco. No, no. No es un balón, no. 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 para el ultimo en los ultimos minutos que que haces un galera muy bueno esta jugando contra kane contra k y golazo en los ultimos minutos esa vuelta con un bote esta re buena pero pero tenia que estar tenia que estar mas ay terminó esta bien esta es la parte terminamos ganó ganó barcelona